Hola, ¿qué tal? Es un placer que nos sintonicen a esta hora. Soy Iris Castillo e iniciamos con lo más destacado a esta hora. Esta semana se conoció que el régimen de Daniel Ortega destituyó al comisionado Pérez Olivas, mejor conocido como el torturador del chipote. La policía saninista finalmente cumplió la orden de destituir de su cargo y enviar a retiro al que hasta el día de ayer fungía como jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, el centro de tortura del régimen conocido como el chipote. La salida de Pérez Olivas fue ordenada por Rosario Murillo y se hizo efectiva por la resistencia que este puso al dejar el cargo de jefe de la delegación policial del Distrito 3 de Managua. Con Pérez Olivas ya suman seis los comisionados orteguistas que en los últimos seis meses han sido destituidos y enviados a retiro en secreto, pese a haber sido leales al régimen. Todo un misterio ronda tras la renuncia de la subdirectora de Telcor sancionada por Estados Unidos. El gobierno de Daniel Ortega aceptó hoy la renuncia de Celina Delgado Castellón, subdirectora general de Telcor. El documento publicado en la Gaceta no especifica las razones de la renuncia de Delgado, quien desde enero del 2018 se desempeñó en el cargo. Tampoco menciona si pasará a ocupar otros cargos. La exfuncionaria fue una de los seis altos cargos que en enero del 2022 fue sancionada por Estados Unidos por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Diferentes sindicatos anunciaron este 29 de junio, Día del Maestro Nicaragüense, que no había nada que celebrar, tras reiterar las denuncias y persecución en contra de los maestros. La unidad sindical magisterial de Nicaragua, integrada por docentes independientes y críticos del gobierno de Ortega, denunciaron ayer jueves que son víctimas de adoctrinamiento, hostigamiento, persecución y despidos. Si no se someten a las orientaciones políticas del partido en el poder, la unidad hizo estas denuncias en el marco del Día del Maestro Nicaragüense, que se celebró ayer. Según la denuncia, los maestros están indefensos al reclamar sus derechos y aseguraron que los delegados municipales del MINED, así como los directores y subdirectores de los colegios públicos, son nombrados por desempeño partidario y no como lo establece la ley. Un proyecto de ley para otorgar asilo a los 222 escarcelados políticos de Nicaragua presentó un congresista republicano ante el Congreso de los Estados Unidos. La congresista republicana María Elvira Salazar anunció que presentó un proyecto de ley ante el Congreso de Estados Unidos, con la que pretende otorgar un estatus de refugiado a los 222 exreos políticos del gobierno sandinista y así poder acceder a otros beneficios como vivienda y permisos de trabajo. El proyecto propone que el gobierno norteamericano acoja a los escarcelados políticos como refugiados y de esa manera el que tenga un estatus de refugiado pueda obtener beneficios en otras palabras, darles la oportunidad para que puedan vivir y reisentarse en una sociedad libre, expresó la congresista. Fallo de la última demanda entre Colombia y Nicaragua será leído el próximo 13 de julio. La Corte Internacional de Justicia fijó el 13 de julio como la fecha para dar la lectura del fallo de la última demanda que queda pendiente entre Colombia y Nicaragua, que versa sobre la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense. Este órgano de justicia estudia un proceso iniciado por Nicaragua contra Colombia en el 2014, en el que el país centroamericano reclama que tiene derecho a una plataforma continental extendida y solicita a la Corte Internacional de Justicia que delimite esta plataforma que chocaría contra la de Colombia por su territorio isleño de San Andrés y Providencia. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el segmento de información deportiva en Darío Noticias. Lamentablemente fracasó la selección de béisbol en el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en El Salvador. Los pinoleros quedaron con balance de dos victorias y cuatro reveses después de perder este viernes ocho carreras a dos ante Cuba, que ya no es una potencia béisbolera que llegaba a arrasar a los torneos, pero Nicaragua no pudo contra la tropa isleña y de esta manera con este pobre balance, Nicaragua queda fuera de la ronda de medallas y también fuera del béisbol de los Juegos Panamericanos que se van a celebrar este mismo año en Chile. Eran dos misiones que llevaba la tropa que es dirigida por Sandor Guido. Uno, meterse a la posibilidad de medallas y clasificarse a Chile, pero esos dos propósitos, esos dos objetivos prácticamente quedaron anulados, sin ninguna posibilidad, luego de perder desafíos ante República Dominicana, México, Venezuela y ante Cuba. Las dos victorias, la primera que se logró ante Puerto Rico y la última ante el conjunto de Curaçao. A los Nicaragua solo les queda el duelo ante El Salvador, pero ya no tiene ningún tipo de trascendencia, porque ya no nos ayuden nada si se le gana al conjunto local, al conjunto anfitrión. Pobre resultado de la tropa y de esta manera los aficionados se sienten frustrados. Nicaragua no gana una medalla en el béisbol en Juegos Centroamericanos y del Caribe desde el 2009, así es que no es reciente este tipo de fracasos que tiene en este tipo de torneos cuando Nicaragua no tiene a los profesionales que juegan en las distintas organizaciones o a los peloteros grandes ligas, como con los que se contó en el Clásico Mundial de Béisbol, se tiene un equipo pobre, un equipo bajo en nivel y esta es la historia de Nicaragua en estos centroamericanos y del Caribe allá en El Salvador. Ahora les resta quedar viendo los toros de largo de los Panamericanos y tener un equipo competidor para la Serie del Caribe del próximo año en Miami, aunque las autoridades del béisbol en Nicaragua han dicho que prefieren una selección pinolera cargada de jugadores que militan en el Pomares y no al equipo campeón de la liga profesional donde Nicaragua tendría mejores opciones. La noticia más importante del béisbol de las grandes ligas este fin de semana fue el juego perfecto lanzado por el dominicano Domingo Germán, pitcher de los Yankees que venció a los atléticos de Oakland 11 carreras a 0 y les lanzó perfecto. Es histórico este partido porque es apenas el juego perfecto número 24 en toda la historia del béisbol, es apenas el tercero que lanza un pitcher latinoamericano. Hay que recordar que el primero fue Denis Martínez de los Expos de Montreal, el nicaragüense que se convirtió en el primer latino con una proeza de este tipo en 1991. Luego el turno le tocó a Félix Hernández, que es el de Venezuela, que lo lanzó en el 2012 y hace un par de días la labor la hizo Domingo Germán. 99 lanzamientos utilizó para lograr esta proeza de las más extrañas del béisbol. Es la número 24 en la historia, es el tercer latino y apenas es el primer perfecto en 11 años que se lanza en el béisbol de grandes ligas. Sin duda, con todo, y que venía de una terrible actuación en donde le habían fabricado 10 carreras limpias, ese día le tocó y logró la hazaña ante los atléticos. Un equipo pobre, un equipo sin grandes bateadores que incluso están teniendo el rechazo de su público porque ya en los próximos años se van a trasladar a Las Vegas. Ya están listos los titulares que tendrá el juego de estrellas del béisbol de grandes ligas. Esta es una noticia importante para todos los amantes de la pelota del béisbol porque ya se tiene, por ejemplo, quienes estarán iniciando. Hay algunas sorpresas. En la liga americana aparece Randy Arozarena, Mike Trot, no es ninguna sorpresa, Aaron Josh que está lesionado, Corey Seager, Marcus Siemen, aparece Josh Jung, Yandy Díaz, Yonan Hain y Chohei Otani. Otani fue el más votado de la liga americana, el pelotero sensación japonés del conjunto de los angelinos. La liga nacional tuvo a Ronald Acuña como el más votado. Increíble temporada la que está teniendo Acuña. En pocos partidos ha establecido marcas que nadie había logrado en el repaso de la historia del béisbol de grandes ligas en tan corto tiempo. Acuña será el center field junto a Mookie Betts y a Corbin Carroll. En la liga nacional también aparece Orlando Arcia, Luis Arraez, el pelotero de los Marlins que está peleando por conseguir un promedio de 400 puntos que sería histórico. Freddy Freeman, Nolan Arenado, que es el mejor tercera base del béisbol. Aparece Murphy y DJ Martínez. Después se darán a conocer los pitcher abridores en este clásico de media temporada que este año se va a celebrar este mes de julio allá en el estadio de los marineros de Seattle. Lanzó y se salvó de la derrota el nicaragüense Erasmo Ramírez en la categoría triple A. Tiene balanza de una victoria, una derrota y 3.48. Hay que recordar que Erasmo este año empezó con los nacionales de Washington. Lo votaron por bajo rendimiento y ahora busca una nueva oportunidad con el equipo de Tampa. Ahí está en la categoría triple A. Se terminó de amarrar la próxima pelea del Canelo y hay muchas críticas porque se va a enfrentar a un pugilista que no es de su peso. Y hay muchas críticas porque el Canelo siempre coge a sus rivales. La pelea que se viene, la pelea que va a ser entretenida y que está llamando la atención es la que se va a celebrar a finales de julio entre Errol Spencer y el gran Terrence Crawford. Esta pelea así va a ser, va a ser de mucho calibre y va a despertar muchos comentarios porque ciertamente se trata dos de los mejores boxeadores que hay en la actualidad. Esto es Información Deportiva. Adelante a todos. Mil gracias. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.